Vamos a hacer una canción ahora muy bonita The Short Strike Él con esta canción se despide Luego volví a retomar otra vez el espectáculo Pero con esta canción se despide, es muy conocida Una canción que dice cuando el banquero se va Y dice así Siendo que algún día llegará El momento que mi carta le ruta Digo adiós porque el sol se tendrá Por banquero lo que se va a desaparecer Ahora que hice lo que ya tenía que hacer Tienes un poderes y no hay vuelta atrás Y adiós porque el sol se perderá Por banquero lo que se va a atardecer Hemos estado dentro y fuera de mi lado Pero este buen mundo se lo cierra en todo Escuchando esta canción me va a escuchar Como el banquero lo que se va a atardecer Ahora que hice lo que ya tenía que hacer Tienes un poderes y no hay vuelta atrás Por banquero lo que se va a desaparecer Por banquero lo que se va a atardecer Por banquero lo que se va a atardecer Por banquero lo que se va a atardecer ¿A que se va a atardecer